El común para el gobierno, el común para los excombatientes, era una apuesta económica muy significativa. Era un reto de cómo impulsar a través de esas economías solidarias, proyectos de carácter productivo, pero que sirvieran para el fortalecimiento de los territorios y obviamente de impulsar todo lo que tiene que ver con la economía. Hemos venido trabajando en la consolidación de más de 135 cooperativas en todo el territorio nacional, más de 250 emprendimientos que están siendo acompañados por la institucionalidad por el gobierno nacional. Avanzamos en esa hoja de ruta definida por el gobierno nacional que es la política de paz con legalidad. El hecho de estar aquí en la capital colombiana participando en Agroexpo es una experiencia muy bonita, una experiencia muy única. Aquí nos han venido señores a felicitarnos, nos dan la mano. Ayer vino una señora muy contenta preguntando por nosotros, yo le di la mano, sí señora, está hablando con un exguerrillero de los que firmamos la paz. Me abrazó, lloró, a mí también se me hicieron salir las lágrimas. La abracé fuerte y le dije que aquí estamos, mostrándole al pueblo colombiano lo que los exguerrilleros hoy en día le apostamos la paz y lo que estamos haciendo. El compromiso que tenemos por la reconciliación, por la construcción de la paz de este país y que no lo digamos nosotros, creo que por lo que estamos haciendo lo dice todo y esto demuestra que estamos comprometidos con la paz. Claro, porque estamos mostrándole al pueblo en general lo que estamos haciendo, estamos dando a demostrar que verdaderamente estamos comprometidos con la paz. Gracias por ver el video.